Para presentarles a nuestra primera invitada del programa de hoy, la vamos a recibir con un fuerte aplauso a María José Rubio Nanclares. Ella es la directora de operaciones de Endeavor Cuyo. Bienvenida María José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un gusto recibirte y darles a conocer una vez más este evento tan bonito que abre tantas puertas para todos los emprendedores y personas que quieran ir a aprender un poquito más aquí en Mendoza. Se trata de la experiencia Endeavor. ¿Cómo es este evento? Para explicarles un poquito a quienes nunca lo han escuchado mencionar. Bien, primero les voy a contar qué hace la Fundación Endeavor para contextualizar. Endeavor promociona la cultura emprendedora, es la red mundial más grande de emprendedores de alto impacto. Nosotros buscamos emprendedores y apoyamos emprendedores que se animen a pensar en grande. ¿Cómo? Les brindamos apoyo estratégico y enfocado y apoyo masivo. El apoyo estratégico y enfocado son programas que brindamos para emprendedores de la región de Cuyo y de la Argentina. Puntualmente Cuyo es la que está a nuestro cargo. Y aparte el apoyo enfocado que es a través de estos eventos masivos de inspiración, capacitación, networking, en donde mostramos un poco esta cultura emprendedora e inspiramos a las personas a que se animen a emprender. Porque creemos desde Endeavor que es la fuente de desarrollo de nuestras comunidades y nuestros países, lo que genera riqueza, empleo y mejores condiciones para todos los que estamos en la Argentina, que es el país que estamos nosotros. O sea que funciona todo el año, pero una vez al año convocan a todos a que puedan formar parte y conocer un poquito más del trabajo que hacen, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es llevar esta cultura emprendedora, este año es Mendoza, en la región de Cuyo, y traemos todo lo que hacemos desde Endeavor, pero abierto para cualquier persona que tenga una idea de negocio, que quiera emprender, que quiera saber qué es emprender, porque digamos que tampoco estamos tan instruidos en lo que es emprender. Creemos que quizás se nace emprendedor y no, hay un montón de instituciones y de herramientas para aprender a emprender. Perfecto. No hay limitaciones a nivel proyecto ni edades para participar, eso me parece que está bueno aclararlo por si hay alguien del otro lado interesado. No, no, de hecho este año nos enfocamos a que vaya mucho público joven, últimos años de secundario, primeros años de universidades, porque realmente creemos que ellos son los que pueden adquirir esas herramientas y animarse a emprender y recibir la ayuda que se necesita para hacerlo. Digamos que el camino del emprendedor no es fácil, pero es posible, entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y en qué consiste? ¿Son charlas, talleres? Digo, ¿hay una grilla de actividades? Sí, el evento dura todo el día, es una jornada completa, desde las 9.30, a las 8.30 empiezan las acreditaciones, hasta las 19.30, que termina una networking party. Hay inspiración durante la mañana, hay espacios de charlas inspiradoras que le llamamos nosotros, que son emprendedores o referentes de nuestro ecosistema, que cuentan sus historias para inspirar a otros a que se animen a pensar en grande. Esas historias son cinco, tenemos a Mario Pergolini que abre, el primer emprendedor en deor de la Argentina, y es inversor en tecnología, es emprendedor en la innovación hace muchos años. Después tenemos a Pamela, que es CTO y Founder de Nudimetrics, es la empresa de Big Data más grande de la Argentina, y ella es de un pueblo de Jujuy. Después tenemos un panel de cuatro jóvenes emprendedores de Cuyo, de la región de Cuyo, que está Marcos Bruno, que es un referente, que ha venido, y el año pasado también vino a representar en deor. Te mandamos un saludo. Va a estar Paz Álvarez, que es una emprendedora de San Rafael, que tiene una startup de biotecnología, y recibió una inversión a su corta edad, a los 26 años, recibió una inversión de 200 mil dólares de Gridex, que es uno de los fondos referentes de biotecnología. Va a estar Juli Porta, y va a estar Franco Terenti, que es un emprendedor de San Juan, que hoy está en Startup Chile, ahora creo que está en España, y va a venir mañana para el cóctel. Y después sigue Sabri Castelli, de Mujer Financiera, CEO y Founder de Mujer Financiera, y cierra Santiago Maratea con lo que él quiere crear, que es D&D, la ONG más grande del mundo. Está en auge hoy por hoy, Santi Maratea, es muy bueno que te hayan podido traerlo. Debe ser muy rico escucharlo en persona, estamos tan acostumbrados a verlo en historias de Instagram, que capaz que él contándolo cara a cara, debe ser muy bonito, muy interesante escucharlo. Sí, y bueno, muestra un poco esto que nosotros queremos, si bien no es empresario o emprendedor, muestra lo que queremos mostrar de que si existe cualquier manera de pensar en grande, de generar impacto en las comunidades en las que somos parte, si nos lo proponemos, y si generamos, digamos, un camino para hacerlo. Así que estamos súper felices, por supuesto, de que nos dijo que sí a venir. Y después hay un receso de almuerzo, y a las 14.30 volvemos al escenario principal del Teatro Plaza de Godoy Cruz, con tres talleres. El primero es de la manager de Santiago Maratea, que va a hablar de estrategias con influencers. Qué bueno. Que es bueno porque para todos los emprendedores que utilizan el Instagram como lugar para promocionar sus marcas, bueno, habla un poco de eso. Después va a estar una de Legales con Fernando Pérez Gualde, y después hay uno de Lemon Cash, que es producto, digamos, la creación de producto, con Vicky Guareschi, que es su product leader, que viene desde Buenos Aires. Y después nos mudamos a la plaza del teatro, no va a estar la plaza, sino que va a haber una carpa, en donde van a haber 15 mentorías o consultorios sobre diferentes temas. Bueno, che, quiero saber usar LinkedIn. Voy a la mesa de LinkedIn para que me enseñen un saludo. Con una problemática específica. En tu emprendimiento vas y te sacas las dudas. Exactamente. Y todo esto finaliza, a las 18 empezamos con DJ y cervecitas y algo para tomar. Para relajar, muy bien. Hay fiestas y para poder charlar, bueno, nosotros buscamos que hayan conexiones de valor, entonces es el momento en donde todo este contenido, tenés la posibilidad de hablar con todas las personas que te fueron ayudando durante esa jornada. Crear nexos, conocer personas que están en la misma que vos, me parece que es súper enriquecedor, ¿no? Te nutrís muchísimo de ese intercambio de otras experiencias, consejos, herramientas. Es necesario, te ayuda a crecer. Y notas, María José, que hay un incremento en el interés, por ejemplo, de los jóvenes, que recién mencionabas con las distintas ediciones, que se van sumando. ¿Se animan más a emprender? Sí. Sí, y yo creo que tienen menos temor al fracaso, digamos. Mirá. O sea, es peor no intentarlo que intentarlo y que me vaya mal. O sea, prefieren equivocarse rápido y barato. Muy bien. Que estar mucho tiempo haciendo algo que no les guste. Y creo fundamental que estas personas como Marcos, como Paz, como Juli, son esenciales para que los jóvenes vean que ellos hace menos de cinco años estaban en el mismo lugar. Y se animaron, están a un mail de distancia. Hoy la tecnología nos permite estar rápidamente en contacto con quien queramos estar y que nos brinden 15 minutos para mentorearnos, para inspirarnos, para contarnos. Está buenísimo. Entonces, eso es lo que venimos a traer, un poco derribar creencias que teníamos antes. En mi generación, en el colegio nadie te decía que existía la forma de emprender. Totalmente. Te preparabas más para ser líder de una compañía que para crear la propia. Entonces, eso es lo que buscamos, que todos se animen, si tienen una idea innovadora, que la pongan en marcha. Excelente. Una oportunidad para no dejarla pasar, entonces, esta experiencia Endeavor 2022. Me gustaría que nos cuentes, María José, cómo pueden hacer para anotarse, dónde pueden adquirir su cupo, su pase para ir al evento. Bien, en nuestras redes, arroba Endeavor Cuyo, es nuestro Instagram, se escribe Endeavor, con B corto, Endeavor Cuyo, y bueno, en la página de Endeavor Argentina, pueden acceder al link de Evenbrite y están todas las entradas en venta hasta mañana al mediodía. Perfecto. Me imagino que ya deben quedar poquitas, así que apúrense. Muy poquitas. Se tienen que apurar. Muy, muy poquitas, por eso vamos a cortar la venta de entradas mañana al mediodía, porque ya casi no quedan disponibles. Y bueno, el evento empieza a las 8.30, sugerimos a todos los que van a ir que vayan temprano, porque bueno, se espera bastante gente, ya tenemos mucha gente que ha confiado en lo que vamos a hacer, así que vayan temprano para que consigan su lugar rápido. Claro, no perderse nada. Y no perderse nada. Excelente. Y sabes qué, nosotros vamos a tener cinco entradas, cinco pases para que ustedes puedan formar parte de esta experiencia tan bonita. Así que todos los que escriban ya la palabra Endeavor, Endeavor, así, en nuestro WhatsApp con sus datos, van a estar participando por entradas para ir a este evento. Así que todo el mundo anotarse en el 2616-577777 y al término del programa la producción se va a estar comunicando con los ganadores que salgan sorteados. María José, muchísimas gracias por acercarnos a toda esta información y que sea con todos los éxitos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Los espero en la tarde. Pero por supuesto, nos vemos en una momentita. Apenas salimos del programa nos vamos para allá. Gracias. Gracias, un placer.